Música Hace pocas semanas el astillero Canestrari lanzó la nueva lancha Open 208 con gran aceptación en el mercado. Hoy en nuestro programa te la vamos a mostrar y por supuesto te contamos todas sus características. Música Hoy en Paralelo Cero te mostramos la nueva lancha de astillero Canestrari en su versión con motor fuera de borda. Cabe aclarar que el modelo también se construye con motorización dentro-fuera. Música Sus principales características son eslora 5,90 m, manga 2,50 m, puntal 1,20 m, calado del casco 35 cm, potencia máxima admisible 250 cv, depósito de combustible 120 litros, peso máximo transportable 815 kg y está habilitada para transportar 8 personas. Comparándola con la versión dentro-fuera, la marca hizo en este caso un nuevo diseño de la poppa que integra con absoluta naturalidad el balde de motor y las planchadas laterales y conserva además el cómodo acceso desde este sector. Lo que comparativamente pierde de solarium lo gana en volumen interior, el que de todos modos es muy generoso en ambas versiones. La configuración puede ser con butaca y back to back o con butaca y el módulo con el asiento invertido. La generosa manga y el original diseño de la proa permiten un open muy abierto y la posibilidad de un desembarco seguro por este sector. El puesto de mando tiene una butaca corrediza y giratoria en la que el timonel tiene una cómoda posición y visibilidad protegida por un parabrisas de altura y ángulo adecuados. El buen francobordo transmite una sensación de protección y seguridad a quienes se encuentran en el interior. Calidad de materiales, terminaciones y equipamiento son puntos inobjetables. Con una manga máxima de 2,50 metros, una V moderada hacia proa y tres cantoneras por lado, estamos en presencia de un fondo muy estable y eficiente que permite una navegación muy estable en nuestro medio. En esta versión con motorización fuera de borda, el rango de potencia va desde los 150 a los 250 HP. En este caso tiene instalado un Evinrude E-TEC G2 de 150 HP de potencia con hélice de inoxidable de 21 pulgadas. Se trata de un motor de dos tiempos de última generación con 6 cilindros en V y 2.7 litros de desplazamiento. Es un propulsor de alto rendimiento con un consumo eficiente y que califica ampliamente en todas las normativas de emisiones. Con esta potencia, la Canestrari 208 tiene un desempeño más que satisfactorio. A 3.500 vueltas obtuvimos una velocidad crucero promedio de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.600 vueltas, la velocidad final fue de 40 nudos. El consumo de combustible indicado por el ordenador de a bordo durante la prueba dijo 18 litros hora. Al igual que la versión con motor dentro o fuera, la 208 navega muy bien, tiene rápida salida a planeo, mucha estabilidad y suave corte de ola donde se pone de manifiesto la solidez estructural. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.